Traders, un muy buenos días. Marcelo, el fundador del Day Trading Academy, cofundador de Speed Up Trader. El día de hoy estamos hablando sobre lo que pasó en los mercados financieros la semana pasada. La crisis de 2020 continúa. Tenemos bastantes noticias. Los mercados sí se han recuperado. Si ustedes vieron el video que yo subí también en el podcast de la caída que yo esperaba el lunes, técnicamente no terminó bajando. Pero si ustedes realmente vieron durante the overnight, el premercado, cuando la bolsa abrió a las 6 de la tarde, sí tuvimos una caída bastante fuerte. Y el mercado no se recuperó hasta más o menos las 12, 1 de la tarde, cuando salió todas las noticias del estímulo, de lo que está haciendo el gobierno para poder ayudar el tema de la economía. Entonces no estaba completamente equivocado. Además que sí pensaba que iba a caer mucho más. Estaba como a medias correcto, ¿cierto? Entonces el lunes sí tuvimos esa caída supremamente fuerte en la noche. Después, como les comenté, tuvimos ese movimiento positivo en la tarde después que Trump habló sobre más aranceles en los productos de China y también noticias graves. En este momento estamos como en unos mercados en inglés. Es un monstruo de una película que se llama Frankenstein. Es como que nada está moviendo como debería. Tenemos noticias horribles y el mercado se dispara para arriba. Tenemos noticias buenas y todavía se dispara para arriba. Entonces eso es parte de la razón que yo les explico que es muy bueno entender lo que está pasando. Y es parte de la razón que me gusta mucho hacer estos videos para que ustedes puedan empezar a aprender lo que está pasando. Y de pronto conocer algunas cosas que no conocían antes. Porque al final del día para mí la mayoría de las noticias y la televisión es puro político y gritando y cosas negativas. Y realmente lo que deberíamos ver es lo que está, cómo se actúan las personas o lo que hacen. En el caso de China o Estados Unidos o Trump, por ejemplo, en vez de lo que dice. ¿De acuerdo? El martes acciones terminaron positivas también. El petróleo se disparó para arriba. Muchos estados y países ya empezaron a abrir la economía otra vez a través de la situación con la coronavirus. Y esto es algo que es algo importante de entender. Yo creo que muchos de nosotros lo que hacemos es que solo miramos el momento inmediato y no miramos lo que puede pasar en el futuro. Eso es algo que realmente me enseñó el trading de abrir la mente un poco y entender todas las perspectivas. ¿De acuerdo? Al final del día, si la bolsa va a mover, va a ir para arriba, para abajo o lateral. Es así de simple. Y muchas veces cuando tomamos una posición en la bolsa o invertimos en una empresa, solo pensamos en la dirección que queremos que va esa inversión. Porque obviamente no queremos perder el dinero que trabajamos tan duro para invertir. Pero, si realmente pensamos de las posibilidades al final del día, cuando se cayó el petróleo, cuando todo fracasó, que yo sí puse unas posiciones en el lado inglés, hablé de unas acciones de dividendos y todo que yo hice, que si algunos de ustedes quieren que hablo en este canal sobre eso, avísame ahí en los comentarios que yo lo hago. El petróleo no puede ser negativo de por siempre. ¿De acuerdo? Entonces, es algo que deberíamos pensar más allá de lo que puede pasar dos o tres pasos más, en vez de solo inmediatamente. Y es siempre el dicho de lo que dice Warren Buffett. Deberíamos tener codicia cuando la gente tiene miedo y deberíamos tener miedo cuando la gente tiene codicia. Y durante esa caída fuerte, todo el mundo estaba en pánico. Si ustedes no han visto, por ejemplo, el video que yo hice sobre la plata, de una pérdida de un poquito más de $40,000 dólares, justamente esta semana cerré una de esas mineras en una ganancia de $2,900 dólares. Y si quieren que hablo sobre esa situación también, con mucho gusto lo puedo hacer con las gráficas y todo y cómo estoy operando. ¿De acuerdo? No se olvidan el numeral Ask Marcelo para todas las preguntas que ya empecé esa serie otra vez con ustedes. El numeral Ask Marcelo. Y también no se olvidan de suscribirse acá en el canal. Y una cosa que sí les voy a pedir, que es bueno para YouTube, me han dicho, dale like ahí en el video, porque eso supuestamente es muy bueno para los videos de YouTube. Entonces, háganme el favor. Si no, paramos todos los videos. Y los porcas. El jueves, perdón, el miércoles las acciones terminaron mezcladas. El jueves más alto todavía, después de una información de una exportación más alta de China. El Nasdaq, que es la bolsa tecnológica, vamos a decir, de Estados Unidos, terminó ahora positivo para el año. La información de los números de las exportaciones de China está indicando que la recuperación de la economía de China es mucho más rápido de lo que pensamos que íbamos a hacer. Perdón, el miércoles las acciones terminaron mezcladas. El jueves más alto todavía, después de una información de una exportación más alta de China. Positivos también, después de que supuestamente hay una mejor relación en términos del comercio entre China y Estados Unidos. Y para la semana el Dow subió 2.56%. Para el año todavía está negativo casi 15%. El S&P 500 subió 3.50%. Además que está negativo un poquito más de 9% por el año. El Nasdaq terminó más 6% y ya terminó siendo positivo, 1.66% positivo para el año. Mercados europeos, generalmente mezclados. El de Londres, que se llama The FTSE, terminó 3% positivo. Y el más negativo era Istanbul, negativo 3.33%. Latinoamérica, el Mervar, el más positivo que todos, 10.50%. Mi querida Colombia, el Colcap, fue negativo 2.86%. La bolsa mexicana, 3.16%. Y el índice de Santiago, 0.59%. Algunos de ustedes siempre me preguntan por qué no hablo de mercados como Paraguay o Uruguay o Perú. Es que realmente los mercados son mucho más pequeños y no tienen tanto, vamos a decir, tanta influencia en el tema de la economía del mundo y Latinoamérica. Además que Chile, sí es una economía más pequeña, pero como ellos son más influyente económicamente, esa es la razón que los incluyo a ellos. El África y el Medio Oriente, positivo. Nigeria, más que todos, 4.44%. Árabe y Saudita, más negativo, 7.30%. Asia, generalmente negativo. El Sensex de la India, más negativo que todos, en 6.55%. Las Filipinas, para todos mis traders que están allá, negativo 1.40%. Noticias de Bitcoin. Tenemos lo que se llama The Halving, que es dobleo, creo que se dice en español. Si ustedes quieren saber un poquito lo que está pasando con el Bitcoin o lo que va a pasar en unos días, lo que se llama The Halving. Esa es la razón que hemos visto esta subida en el Bitcoin. En mi Instagram publiqué una serie de fotos para que puedan entender más o menos ese tema de lo que está pasando. Solo vayan a Marcelo Rambide. También en la entrevista que yo hice con mi trader favorito del mundo, la leyenda de inversiones, se llama Jim Rogers. También se quedó en un live. Cuando ustedes ven este video, todavía debería estar en el perfil de Instagram si quieren ir a verlo. Entonces, para la semana subió 11.42%. Llegó a tocar 10.000 y ahora terminó para la semana, viernes en la tarde, 9.887 más o menos. Noticias financieras y banqueras. El tesoro de Estados Unidos va a prestar 3 trillones de dólares en el segundo trimestre, encima de 477 billones del primer trimestre y también 677 billones del tercer trimestre. Ahora, algunos analistas están hablando sobre el peligro del déficit que tiene Estados Unidos, que ha llegado a 25 trillones de dólares. Tengo pensado hacer un video sobre cómo llegamos a esta crisis. Ya hablé sobre el colapso del dólar y el colapso del imperio de Estados Unidos. Y quería hacer como por qué esto pasó, por qué está pasando. Entonces, si quieren que haga ese video, déjamelos ahí en el comentario. ¿Ya dejaron su like o no? El Banco Central de Noruega ha llegado a cortar sus intereses del país por la tercera vez en dos meses. Llegó a 0%. También ellos dijeron que lo iban a dejar en 0% por un tiempo, por la situación de la coronavirus. Argentina sigue tratando de negociar con las personas que son dueños de sus deudas. Por el pago de 65 billones de dólares de deuda que ellos tienen para poder reestructurar la situación. Están llegando a tener su 9 bancarrota en el país. Buenas decisiones siempre. Argentina, como siempre, tiene una crisis financiera cada 10 años. Los tesoros en Estados Unidos también llegaron a un punto más bajo de la historia también. Obviamente por el miedo de la pandemia y la destrucción económica que ha tenido la coronavirus. En commodities, el petróleo se disparó más de 25%. Para la semana terminó en 24.74%. Además que para el 2020 todavía está negativo casi 60%. Y el crudo internacional que se llama el Brent subió hasta 31 dólares más o menos. Pero por el año todavía está negativo un poquito más de 53%. Esto tiene que ver por el hecho de que Árabe, Saudita y también OPEP están siguiendo con los cortes de producción. Estados Unidos por el precio y el bancarrote de algunas de las empresas. Ellos ya han reducido también su producción. Y como hay más oferta, buenas decisiones siempre. Argentina, como siempre, tiene una crisis financiera cada 10 años. Los tesoros en Estados Unidos también llegaron a un punto más bajo de la historia también. Obviamente tuvimos una situación a donde se cayó bastante la demanda por la coronavirus. Nadie está viajando, nadie está manejando. Y ahora que está bajando la producción, la oferta, esa es la razón que empezó a subir esta semana. Metales preciosos del viernes. El oro llegó a un nivel más alto de los últimos 7 años, hace 3 semanas. Llegó recientemente a un alto histórico en 1921 en 2011. Ya que mucha gente todavía está buscando seguridad. Y la plata subió también a 15.58 con el alto reciente de casi 19 dólares. No sé si ustedes se acuerdan los videos que yo estaba haciendo en 2017, 2018, hablando de la plata y el oro. Ahora realmente es muy difícil de conseguir en físico porque hay un costo agregado muy, muy alto. Para la semana el oro quedó más o menos estable, 1,703. Y la plata subió 3.59% a 15.58. Y yo voy a tomar una foto acá para que lo compartimos. Pero vimos un impresionante movimiento para arriba en una posición que yo tenía en la plata. Y les quería enseñar. No tomé toda la ganancia. Pero les quiero, como muchos de ustedes vieron el video que yo hice de la pérdida que yo estaba aguantando de un poquito más de 40 mil dólares. Y lo expliqué cuando hice ese seminario para los traders en Estados Unidos. Ya se están empezando a recuperar. Uno se disparó. Y ya tomé una de las ganancias para ustedes que estaban interesados en eso. Ya hubieran visto ahí el pantallazo. Noticias económicas. Además, el payroll en español es como el salario, el sueldo de empleados privados en Estados Unidos cayó por 20.24 millones comparado con lo esperado que era 20.1 millones con el estimado. Y obviamente esto tiene que ver con la situación de la coronavirus. Y como todo está cerrado, realmente está afectando bastante la situación económica en el mundo. La economía también, hay muchas personas en Estados Unidos que perdieron su trabajo. Bajó, bajó, o mejor dicho, perdió 20.5 millones de trabajados en abril. Con esa pérdida de los trabajos en abril, tenemos una caída de sueldos que no ha sido tan grande desde la depresión grande de 1929. El desempleo en Estados Unidos se disparó a 14.7% el mes pasado, que rompió un récord que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial en 1982. Más de 3.1 millones de americanos también aplicaron para beneficios de desempleo. O sea, pueden ver que ahora todos están... ¡Aaah! ¡Crisis años! O sea, todos están... Todos están... En inglés, ¿cómo se dice? Hitting the fan. No sé, bueno... No es una traducción buena en español. Y unos oficiales del Banco Central de Estados Unidos, que se llama la Reserva Federal, está diciendo que no deberíamos esperar una recuperación rápida como una V, o sea, que tenemos la contracción que se recupera así de fácil, que no deberíamos esperar eso porque muchos americanos no van a regresar rápido al trabajo. Noticias corporativas. Warren Buffett vendió todas sus aerolíneas a través de la empresa de él que se llama Berkshire Hathaway. Eso era lo que hablé esta semana, que mucha gente en Estados Unidos todavía lo mira y lo que él dice, muy importante. Y de nuevo, además que no cayó, no terminó cayendo todo el día, sí cayó bastante fuerte el lunes en la noche. La mayoría de las aerolíneas cayeron entre 6 a 9 por ciento y la empresa de él perdió 50 billones de dólares el primer trimestre, el peor en una década. No sé si ustedes se acuerdan, yo hice un video hablando de que las decisiones de Warren Buffett ahora no iban a ser tan buenas como antes. Muchos de ustedes que me siguen en los videos, ¿Se acuerdan cuando yo dije eso? Él invirtió 6.5 billones de dólares en las aerolíneas y él admitió que era un error por parte de él, pero ellos todavía tienen 137 billones de dólares en efectivo con una capitalización de casi 500 billones de dólares para la empresa de él. Airbnb, la empresa que construye los aviones de Europa, perdón, Airbnb es una compañía como Uber, pero para apartamentos, llámalo como un cierto servicio de hoteles, donde uno puede alquilar su apartamento para que huéspedes pueden venir a quedarse en él. Ellos van a despedir 25.3 de sus trabajadores, 1,900 empleados, a través, otra vez, obviamente, por la situación de la coronavirus. Uber, la compañía que alquila, donde la gente puede alquilar los carros, se disparó el 11%, estaba diciendo que ya está habiendo una recuperación en la gente tomando los carros, que no va a tomar años para poder regresar o por primera vez a tener una ganancia de sus operaciones, que realmente solo debería tomar unos trimestres. En noticias de comercio, Estados Unidos y China están hablando que los acuerdos que ellos hicieron a través del comercio, después de la guerra de comercio que tuvieron entre ellos, que deberían seguir con ningún problema. En la tecnología hay una señora que se llama Faith Bureau, que es el gerente de la Agencia Internacional de Energía, está hablando de un hidrógeno verde, que se agarra del agua con unos químicos, está diciendo que esto puede ser uno de los materiales, uno de los químicos, uno de los recursos que podemos usar para tener una energía renovable, y además que es muy cara, están diciendo que los costos deberían bajar con el tiempo, puede ser factible. Noticias de inversiones, el presidente de Macron de Francia, está diciendo que las personas en Francia, de pronto no van a poder viajar internacionalmente, tampoco en Europa, por el hecho de que no queremos tener cuidado para poder asegurar que no llega otra vez la coronavirus. El turismo de Orlando, donde está Disney, se fracasó. Generalmente cada año, 65 billones de dólares entran a la economía de Orlando por el turismo, y ahora realmente está afectando bastante la zona de esa ciudad, que está en la parte central de Florida. Si ustedes no sabían, yo me crié ahí una horita de Orlando, a una ciudad que se llama Tampa. India está tratando de hablar y negociar la transferencia de productos de fabricación desde China, compañías de equipos médicos que procesan comida, textiles, cuero, también compañías que hacen partes para carros, están tratando de convencerlos para venir a operar y hacer cosas en la India en vez de Japón, ya que Japón, no Japón, perdón, que moverlo desde China a India. Japón sí dijo que ellos iban a poner 2.2 billones de dólares para poder ayudar a las compañías de Japón sacar las fabricaciones de China, y también las naciones de Estados Unidos están tratando de cortar su dependencia en las compañías de China allá también. Turismo contribuyó un décimo, o sea, 10% de la economía de la Unión Europea algunos países más que otros, por ejemplo, en España que llegó a ser el segundo país con más turistas en el mundo. Yo creo que para ellos, eso es mi opinión, no es nada oficial, yo creo que 20% de la economía de España realmente es del turismo. Ellos realmente han llegado a estar muy afectados por la situación, como muchas personas no están. Es impresionante. Estoy acá en Estados Unidos, perdón que paro de hablar de la economía, pero está nevando afuera y es en mayo. Es impresionante. Bueno, entonces, está afectando bastante las economías que tienen, ¿cuál es la palabra en español? Que tienen la mayoría de los ingresos en el turismo. Alemania y otros países también están hablando sobre deberían cancelar las reglas del Reino Unido sobre dando a los turistas o las personas un reembolso cuando ellos cancelan los viajes y también los hoteles. Lo que ellos quieren hacer es tratar de darles un bono para un turismo en el futuro en vez de devolverles el dinero. Noticias internacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ustedes que están escuchando en el podcast, obviamente lo dije de una manera sacástica, ellos agarraron dos empleados de Estados Unidos, supuestamente veteranos de un ejército, diciendo que ellos trataron de controlar el gobierno y caer a Maduro. El Reino Unido está empezando a tener más muertos de la coronavirus comparado con Italia, que ha sido uno de los más altos de toda la zona euro. también está incrementando la presión en el primer ministerio de Inglaterra del Reino Unido, Boris Johnson, para poder asegurar que él toma unas buenas respuestas, vamos a decir, del gobierno a la virus. Asia ahora es solo 100% de todos los casos en el mundo, comparado con 40% en Europa, 34% para América del Norte, y también Estados Unidos empezó a tener unas restricciones nuevas para los jornalistas de China, respondiendo supuestamente a lo que China está haciendo en Estados Unidos. Es siempre una guerra entre ellos, ¿no? O sea, siempre es de la otra persona que yo no hago nada, pero ustedes que esto y lo otro. Bueno. Y en las cosas interesantes, Lord & Taylor, que es el departamento, una tienda grande como Éxito o Jumbo que ustedes tienen en España y Latinoamérica, es la tienda más vieja en Estados Unidos, que la empezaron en 1826. Ellos están empezando a hablar sobre una liquidación y entrar en bancarrota por la situación del paro de comercio de la coronavirus. Ejércitos de Rusia supuestamente están operando drones para poder buscar la operación de la fuerza paramilitar que estaba tratando de invadir, invadir Venezuela. esta semana y la reina del Reino Unido, Elizabeth II, habló sobre la televisión, sobre la situación que está pasando en este momento con la coronavirus. Esas son las noticias de esta semana. Traders, no se olviden de dejar su like acá en YouTube o de pronto en Instagram que nos ayuda bastante si a ustedes les gustaron. No se olviden de dejar todas las preguntas con el numeral Ask Marcelo y también nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!